La profesora de Japón cada año, el 20 de julio, la profesora de Japón, la profesora de Japón, la profesora de Japón, la profesora de Japón, y guapo y guapo y peri y hacer todos los días en el mundo es estrella de familia cueva y por ambas a mí oye su suyo y por ambas eva y para las ayudas de tener gente cuanta porque no hay profesor hasta pejo en datos a pejendú ahí supe porque igual por tereí igual por tereí javale la pena la ya hajendá pejendú supe porque en coñan en los jepe tenón de laja con el yapu y la verdad y la verdad y la escuela ya por 16 años y la profesora visitó y la escuela y la escuela aunque sea como siempre y la puerta porque ya por la es ella, a un padre es gente que la mitad de la persona